Hola amigos, estoy devastada, se llevaron y me maltrataron más que la última vez, me golpearon, me arrancaron, me cortaron la luz, llegaron armados, se llevaron hasta mis pequeñitos, ya no puedo, no puedo ni hablar, fueron muchos, muy groseros, horrible, horrible, muy horrible, no puedo ni hablar, siento un dolor inmenso aquí, que es de tan malvada, otra vez nos agarraron, durmieron, jalados, nos jalaron, se los llevaron todos, se llevaron a la pequeñita chihuahua que siempre sale conmigo, a mi Gardel, a mi Gardel, al Pomeranía que está enfermo del corazón, a mis viejitos ciegos y patulejos que están en tratamiento, son unos abusivos, abusivos, estoy temblando, estoy temblando, pero nos tenemos que recuperar y me las van a apagar, ya no puedo seguir más, estoy muy dolida, ahora sí no puedo ni hablar. Agujeros, miren, véanlos nada más, como están invadiendo mi casa, y allá sentados otros enfrente de mi alberca, ¿les parece justo? imposible, me gusta más, como están invadiendo mi cuenta, como están invadiendo mi cuenta, duscon, dormitorio, cero trousers, con ojo yær strata, son codigeros con vorbei thứ 1, ¿Qué? 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 A ver, agárrales así. Ya no tengo cuidado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es plano? ¿Qué? A ver, agárrales así. ¿Qué puede decir? Sí, pásale. Sí, pásale. Sí, pásale. Sí, pásale. Sí, pásale. Sí, pásale. Entonces estamos esperando una lista de control, estamos procediendo con las autoridades de la mejor manera, sigan apoyando, posteen estos videos para estar en comunicación y vamos a tratar de seguir transmitiendo y para ver en qué termina este procedimiento. Gracias por difundir los videos y estamos en contacto. Gracias.